¿Tú tienes chinos? ¿Qué tú veréis? ¿Tú tienes chinos? Sí, tú veréis, ¿tú tienes? ¿Tú tienes frástica? ¿Tú tienes finca? Que le pasa que vas cabreado, porque se ha metido en el agua con el teléfono a un móvil y ha salido todo chorreando. Esto es lo que le pasa, por eso se han cogido las pedes, por venganza nada menos. Pero vamos, nada, no hemos pescado nada. No hemos puesto bien aquí al rincón y nada, hemos sacado solo una lisa. Y el agua ha echado el agua otra vez. Pues nada, porque no hay nada. Los peces se han ido, como estamos en crisis, pues los peces se han ido para otro lado. Me parece a mí que de pescar nada. Nos vamos a comer un torreón, nos vamos a ir a la pescadería, a la longe y vamos a comprar un kilo. Aparte de la taja que pillamos, porque con el pescado va la taja. Si no, ¿cómo va a decir, vengo de pescar? Como que no se lo cree. Pues la llevan la taja y entonces sí que se lo cree. La tonta no tiene un pelo. Gracias. Salud. Salud. Salud.